¿Qué tal amigos? De Gustavo Adolfo Infante punto com, nos encontramos Teatro de Goyado, ciudad de Guadalajara, Jalisco, vamos a ver qué tal se pone este concierto de la OTI. Yuri conquistó una vez más la Perla Tapatía. Fue ayer por la noche cuando la jarocha consentida hizo vibrar el Teatro de Goyado en Guadalajara, Jalisco, con su tributo al festival Volumen 2. Yuri fue la encargada de reunir a leyendas de la música mexicana creando la fusión y mancuerna perfectas para recordar aquellos tiempos de gloria musical. José José, Napoleón, Yoshio, Gualberto Castro, Lila Deneken, Ariana, Mario Pintor, María Medina, Sonia Rivas y Eugenia León fueron los elegidos. En exclusiva el periodista Gustavo Adolfo Infante tuvo una charla muy amena con la cantante. Amigos, amigas, es una noche muy especial, una noche de remembranza, una noche de recuerdos, una noche del Festival OTI y es el segundo disco de esta mujer que es además de guapa, talentosa, es una hormiga trabajando. Le voy a dar un beso a la güera. Yuri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigos? Contenta de estar en tu programa, contenta que hayas venido hasta Las Tortas Ahogadas para compartir con nosotros esta noche especial. Mi querida Yuri, ¿por qué estas 10 personalidades que has elegido o la han elegido o quién las eligió? ¿Sabes qué pasa, Gus? Que a mí me gusta mucho que el público opine, que el público dé su opinión, porque a fin de camino ellos son los que van a comprar el disco. Entonces, la compañía disquera hicimos una junta y dijimos, estas canciones se quedaron fuera del primero, esas canciones son maravillosas. Vamos a ver qué dice el público y a través del Twitter la gente, se puede decir que el 50-60% de las canciones las eligieron ellos y por votación. Entonces, el público está metido en este segundo volumen y me gusta, porque al final del camino, como te digo, ellos son los que compran y los que tienen la última palabra. Oye, querida Yuri, tú debes de ser una mujer muy agradecida con la vida. Sí. O sea, estás bien casada, estás enamorada, ¿no? Todavía, gracias a Dios. Este, tu hija está guapísima y creo que cada día se entienden mejor tu hija y tu verdad. Sí, si ahora tenemos una conexión maravillosa, yo creo que eso, Gustavo, te lo da el tiempo, te lo da, yo creo que el tiempo de compartir con un hijo, de a lo mejor dejar de hacer cosas. Entonces, ahí está el regalo, porque cuando uno pone en primer lugar la carrera, los hijos se quejan y los hijos al final del camino siempre dicen, mamá, tú siempre preferiste tu profesión que yo. Y definitivamente ese cambio que Camila ha tenido conmigo, Gustavo, ha sido porque he decidido dejar a lado algunas cosas de mi carrera y dedicarle tiempo, el amor. Porque tú también, güera, lo has tenido, o sea, perdóname, pero no eres la misma, aquella Yuri que decía, voy a pelear con Camila por, o sea, no hay que pelear, hay que compartir, ¿no? Así es, mi amor, así es. ¿Estamos de acuerdo? Te estoy de acuerdo. Yo creo que el compartir es lo más lindo, la pelea no, 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 no te trae nada bueno y aparte quedan dañadas a veces muchas personas. Mi Yuri, este año hace un año complicado, un año difícil. Sí, sí. Carlos, Carlitos, tu hermano mayor. Tú lo conoces muy bien. No, era mi hermano, era mi amigo, muy amigo mío, mi hermano. Sí, mi amor. No, no puede ser, Yuri. Pues sí, así decimos todos, ¿verdad? Pero, Gustavo, yo siempre pienso, y ahora que soy una mujer de fe, yo digo, bueno, pues venimos de Dios y nos vamos a Él y Él es dueño de nuestras vidas, aunque a veces hay mucha gente que cuando perdemos un hijo o perdemos a una familia muy allegada o un amigo que amamos, pues le reclamamos a Dios y le decimos, ¿qué onda con tu vida? O sea, ¿de qué se va a tratar? O sea, no ha sido la actitud de nosotros. Dios decidió llevarse a mi hermano a los 50 años. Sí, obviamente nos pegó. Sí, obviamente lo extrañamos. Sí, tristíamos porque somos humanos. No nos azotamos porque también Dios te da el creer en Dios, el creer en Jesús, te da la esperanza. Porque dice la Biblia que volveremos a ver a nuestros seres queridos y que están en un lugar privilegiado. Cuando la gente fue al velorio, de decir, bueno, es que Yuri parece que no se había muerto su hermano. O sea, decía, yo, bueno, debe ser un asunto religioso espiritual de la güera. Mira, no, te voy a decir, sí, definitivamente yo en cuanto me dieron la noticia, por la que me preocupé fue por mi mamá y le dije, mami, no te me azotes, llora, este, sí, berrea, pero todavía que te quedan dos hijas, porque siempre los padres se van atrás de los hijos y lloran y se quieren morir. Y te puedo decir que en ese momento yo sentí una paz espiritual, como que Dios me arropó y hace cuenta como si cuando te ponen una anestesia, que tú dices, no siento, oiga, doctor, no siento las piernas o no siento aquí, así me pasó, me dolía. Pero en ese momento la mayor ya era yo, porque el mayor era Carlos. Y yo siempre pienso que los hijos mayores son los que tienen que apoquinar, tienen que poner todo en orden, primeramente Dios y después la fuerza que Dios nos da. Entonces, sí sentía, sí después del velorio y todo eso, sí lloré, sí pasé mi duelo. Pero en ese momento tenía una paz de que dije, sí te voy a extrañar, pero sé que estás en un buen lugar, y sé que te voy a volver a ver. Y eso me daba paz. Oye, güera, te voy a dejar, ¿sabes por qué? Porque si esto fuera un partido de fútbol, este equipo que tienen ustedes, que son 11 además, sería como la combinación del Barça con el Real Madrid. Y estoy seguro que tú podrías ser Messi o Ronaldo. Qué lindo. Y necesitas tener las piernas bien. Sobre todo por las piernas. Y en este caso tienes que tener la garganta a todo, güera, para cantar. Gracias, Yuri. Minutos antes de salir al escenario, Yuri no perdió detalle alguno de lo que sucedía con su producción, apoyada por supuesto en su esposo Rodrigo, quien tampoco descuidó a ninguna de sus dos mujeres. Y es que su hija Camila no podía faltar en un evento tan especial. El reloj marcaba 20 minutos después de las 9 de la noche, cuando Yuri, una de las cantantes de mayor reconocimiento en nuestro país, hizo acto de presencia en el escenario, donde ya le esperaban 17 músicos que acompañaron su canto. Casi 800 personas fueron los testigos de aquella complicidad que la güera manifestó en cada una de las pláticas que sostuvo con sus invitados de honor. La felicidad con Juan Alberto Castro, Cuando pienso en ti con Lila de Eneken y Lo que pasó, pasó con Yoshio, fueron algunas de las interpretaciones con las que erizaron la piel de todos los presentes. Después de más de dos horas de remembranzas, el triste fue la canción con la que cerró el espectáculo. Y aunque José José estaba presente, solo aplaudió la voz de la jarocha. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3.